Por antigüedad y los primeros que firmamos un contrato para una lucha de máscara contra máscara fue Atlantis y un servidor. A ver Guerrero, a ver Sombra, permíteme. Y quiero que este 80 aniversario sea histórico. Quiero protagonizar esa lucha en mano a mano. No quiero que se meta nadie, absolutamente nadie. Quiero un mano a mano. A ver, también tenemos si más en el Sombra de lo que pasó con el Guerrero. Ahora sí, ahora sí se les antojó. Ahora sí se les antojó, porque ya viene el aniversario. Ahora sí se les antojó firmar un contrato. Y cuando firmaste tú, ¿por qué no dijiste que querías el 80 aniversario? Aquí lo que se está peleando es un desafío directo. Así lo firmaron ustedes, Guerrero, en contra de Atlantis. Lo que quiere Volador también con la Sombra es lo mismo. Ustedes quieren solos. Nosotros no nos estamos metiendo. Nosotros ya le pusimos fechas. Bueno, tú le estás poniendo. El consejo es el que le va a poner fecha. Por eso, ¿y la tía ya tiene fecha? Ahorita mismo la ponemos. No, la tía se le quiere poner. Bueno, bueno, si se quieren meter, si se quieren meter, ok, pero que la gente sepa que nosotros fuimos los primeros. Si quieres firmar para el 13, para el 80 aniversario, firma. Pero si quieres, va a ser un relevo increíble. Señoras y señores, niños y niñas, sean ustedes bienvenidos al Templo Mayor de la Lucha Libre, la Arena México. Aquí están Miguel Hinares y Rodríguez, el Casanova de Izcal y Magadán. Y todos nosotros rumbo al 80 aniversario de la mejor lucha libre del mundo. Ya está lista la lucha superestelar para el próximo viernes 13 de septiembre, cuadrangular de máscaras. Esta semana, TelevisaDeportes.com, traen para ti todos los martes de 4 a 5 de la tarde un videochat con las grandes estrellas de la lucha libre. Esta semana, TelevisaDeportes.com tuvo un invitado de otro nivel, el último guerrero, que habló de su vida, sus logros y de todo lo que pasará en el 80 aniversario de la mejor lucha libre del mundo. Y hoy hay un invitado sumamente especial, licenciado en Relaciones Internacionales. Por favor, démosle la bienvenida al Hijo del Fantasma. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido. Muy, muy contento de estar este día en esta magna función de la arena México. Perfecto y maravilloso. Habla como político. Mientras tanto, vamos con Diego Rentería, un extremo del templo mayor de la lucha libre. Diego, ¿qué nos tienes? Gracias, Leo. Estamos aquí con este fabuloso equipo de fútbol americano que viene con... Bueno, por acá atrás anda el coach. A ver, el coach. ¿Yo? ¿Qué te hiciste? El coach. ¿De qué equipo son? Somos dragones rojos de Cuauhtén, Izcalí. Oiga, ¿y por qué se le ocurrió traer a toda esta bola de baquetones a la lucha libre? Ah, porque queremos echarle borras a los rudos, al Super Porky. Y es el final de la temporada. Hicimos una buena temporada. Perfecto. Bueno, regreso con ustedes, Leo Miguel. Estos son los dragones. Gracias, queridísimo Diego. Rentería, Casanova de Izcalí. ¿Qué nos espera esta tarde? Bueno, pues tenemos un match relámpago, Leo Riaño, donde estará, por supuesto, Efesto, con ese colmillo largo y retorcido Miguel Hinares. Así es, efectivamente, pero en la esquina contraria aparece un luchador espectacular. Suicida, Reiko Beta. Ponga mucha atención porque viene la ola japonesa con Taichi. Es el luchador de cristal. Vienen a Mahage y, por supuesto, Okumura. México contra Japón, pero cuidado porque hay experiencia y hay juventud en la esquina de los mexicanos, donde aparece el gran brazo de plata acompañado por Titán y Máscara Dorada. Saltará este rombo de batalla de 6x6, Volador Junior, acompañado de Averno desde el mismísimo infierno. ¿Y qué les parece la presencia de Mephisto? Y bueno, pues, señoras y señores, el retorno a los cuadriláteros después de esa lesión de Marco Corleone, el águila italiana. Aparece también la sombra y, por si fuera poco, el toro blanco, el hombre de Tala Jalisco, Rus. Así es que ya estamos listos, amables amigos de Televisa Deportes. ¿Qué te parece si nos abrochamos los cinturones de seguridad y arrancamos? Bueno, listo. Vámonos con esta función. Vámonos recios, señoras y señores, niños y niñas. Match relámpago, límite 10 minutos. El termómetro que marca más de 45 grados centígrados, queridísimo Miguel Hinares y Rodríguez. Bueno, pues, aquí estamos ya en este match relámpago. Muy rápido, únicamente 10 minutos. Una caída. Así que, desechar toda la carga al asador. No hay mañana. Ahora, ¿son difíciles este tipo de compromisos, hijo del fantasma? Definitivamente, el match relámpago es un encuentro en el cual tienes que demostrar qué calidad de cardiovascular tienes. No tienes que manejar muy bien el aire, tienes que manejar tus recursos, porque además, al ser un encuentro de más velocidad, tienes que reaccionar mucho más rápido que un encuentro normal. Tienes que mostrarle a la gente que sabes llavear, que sabes volar y que sabes definir el combate. O sea, son dos aspectos fundamentales. Número uno, la condición física. Y número dos, estás solo y tu alma tienes que aplicar, concentrarte, enfocarte para que todo salga a la perfección, ¿no? Es correcto. Exactamente. Y también la técnica. Sí, claro. Tienes que llevar una estrategia muy bien definida de acuerdo al rival al que vas a enfrentar. Yo creo que si es un rival como Efesto, que es un luchador fuerte, pero que también vuela, tienes que mostrarle velocidad y unos ataques obviamente certeros, que tengo toda la confianza que Rey Cometa sabrá aplicarlos en el momento adecuado. Sí, porque aquí si se cometen errores, estás solo y tu alma, no hay nadie que te cubra. No hay un equipo que esté respondiendo por ti de tal manera que aquí viene Rey Cometa. Buena patada de este hombre que en sus inicios era el panterita del ring, porque admiraba a Blue Panther, el maestro de la laguna, uno, dos, dos latinos solamente, cuenta el referee. Efectivamente, Casanova de Iscali, dos, sola arena, pero no llega el mar y en el centro del campo de batalla, el rudo, sobre el gladiador técnico y le cambian la por la seta, el vuelo en reversa, el toque de espaldas, uno, toque de espaldas, dos, solo dos. Desayuno, comida y no llega la cena en este match relámpago. Efesto, el dios de los herreros, según la mitología griega, y este que aplaude, que pide el apoyo en este entradón de viernes espectacular, es el Rey Cometa con las tijeras voladas, cortando a la perfección. Y atención, que va a volar, torre de contra el pernizo para despegar, o en sonso afirmativo, vuelo, 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 Miguel Hinares. Así es, juventud, contra experiencia, ahí está Efesto. Vemos al fondo a Rey Cometa. La condición física, ya lo decía el hijo del fantasma, importantísima. Aquí estamos en la repetición, ve nada más. El tope suicida certero, dándole el objetivo. Ahí quedaban los dos, otro ángulo, ve nada más. La precisión. Y bueno, pues sabe que por ese lado, puede encontrar la victoria Rey Cometa, a base de velocidad, de lucha aérea. Y por lo pronto vuelve a sacar del cuadrilátero Efesto, observa el panorama, y se proyecta girando, a manera de tornillo, espectacular. Hijo del fantasma. Esta es la manera que yo quiero ver a Rey Cometa, mostrándonos sus lances, mostrándonos la manera de terminar con el aire del oponente. Aquí vemos la manera precisa de aterrizar sobre Efesto. Oye, hijo del fantasma, me parece que Efesto tiene sangre, o son mis nerviosos. Me dio la impresión que en el tope impactó el rostro de Efesto. Esperemos que no sea de gravedad, pero que esperemos que también pierda la lucha. Bueno, ojalá que no sea nada de cuidado, sobre todo por salvaguardar la integridad de cada uno de estos gladiadores. El referí solamente cuenta dos latiros. Ahí está Terror Chino, advirtiendo que él es la máxima autoridad en este rumbo de batalla de 6 por 6. La vuelta al mundo a la quebradora. Toque de espaldas, dos latiros, solamente Leo Riaña. Únicamente dos, queridísimo. Casanova de Iscal y Magadán. Del lado izquierdo de su aparato receptor aparece Efesto, el dios de los herreros. Enfrentando al Rey Cometa del interior de la República Mexicana. El golpe de Taquete o de Manaíta por parte del rudo hacia el técnico. El golpe a golpe, el verso a verso. Mientras tanto, este puede ser el fin para el Rey Cometa. El toque de espaldas. Ahora sí, cuéntale. El referí no sé qué está pensando. A la una, a las dos. No llega la tercera. Rey Cometa ya tenía la cara hacia los focos de luz LED, queridísimo Miguel Hinares. Bueno, pues aquí vuelve al ataque. Efesto, atención. Nada más. Jalando ahí de la cabellera. Y un castigo terrible. Increíble, ahí aplicado. Pero está jalando del cabello. Y bueno, pues se rinde Rey Cometa. ¿Qué te pareció? Yo me parece que fue ilegal ahí el truco de Efesto al jalar de la cabellera Rey Cometa. El ganador de este match, el lámparo. ¡Efesto! Cuesta, ¿no? Definitivamente el referí tiene que aplicar el criterio en algunas ocasiones. Y a veces el público lo aprueba. Y yo creo que en esta el público no quedó muy contento con la determinación del referí. Sin embargo, creo que en esos cinco minutos con 14 segundos, ambos gladiadores lograron demostrarnos un poco de su calidad y nos regalaron definitivamente un encuentro que será para recordar. Oye, con la otra, ¿no? Oye, con la otra, ¿no? El referí no tiene una repetición como la que gozamos nosotros. Así es. Me da la impresión que Rey Cometa le dice que no con las manos. Pero el referí argumenta que se rindió de manera verbal. Sí que es como debe de rendirse al final de cuentas. Ahí lo tienes, Leo Riaños. Leo Riaño. Gracias, Leo Magadans. ¡Nos vamos! Esta es la mejor lucha libre del mundo. ¿Te imaginas llenar 20 veces el Consejo Mundial de Lucha Libre de esta semana? El domingo en la arena Coliseo a las 5 de la tarde, 17 horas, 11 de agosto. Marco Corleone, La Sombra y Máximo, enfrentando a Mephisto, a Volador Junior y al dios de los herreros, Cepesto. Esto es parte de la cartelera del Consejo Mundial de Lucha Libre de esta semana en unos momentos más. ¡Gladiador del Occidente, la República Mexicana de 24 kilates! ¡Máscara dorada! ¡150 kilos de puro músculo! ¡El hombre con más proyección y carisma! ¡Super Porky, brazo, brazo, brazo de plata! ¡Un auténtico guerrero capaz de conquistar cualquier campo de batalla! ¡El es Titán! ¡La ola amarilla, el terror nipón, ha llegado al templo mayor de la Lucha Libre con esta tercia! ¡Namahage Okumura Itaichi! Señoras y señores, vámonos al combate. ¡Este es el ambiente de fiesta que se vive aquí en la arena México! ¡Ahí está! La bestia negra tratando de imponer ahí el orden, una lucha de corte internacional, México contra Japón. ¡Cuántas veces a lo largo de la historia de la lucha libre mexicana se han visto estos duelos! ¡México contra Japón! ¡Y el luchador japonés a Guerrero, entregado! ¡Y eso lo sabes perfectamente, hijo del fantasma! Es un luchador difícil de descifrar, es un luchador que tiene una técnica depurada. Confío que el día de hoy, Super Puerta y Brazo de Plata, acompañado de estos dos grandes luchadores, máscara dorada y titán, verdadero y duro, van a salir adelante y van a ondear en alto la bandera tricolor de México. ¡Eres así, hijo del fantasma, señoras y señores! ¡Arremetiendo! ¡Este que es titán! Enfrente, ¡Namahage! ¡Este japonés que ha crecido como la espuma! ¡Y el referí es justamente la bestia negra! ¡Un duelo interesante! ¡Un duelo vibrante a todas luces en el momento en que se van a la toma del referí! ¡Ahí está el japonés ganándole la delantera al mexicano! ¡Sin embargo, el caliciense se voltea y rápidamente viene con la respuesta! ¡Son los dimes y diretes, llaveo y contra llaveo! ¡Leo Riaño! ¡Efectivamente, Casanova de Iscali para toda llave y una contra llave! ¡En el centro del campo de batalla, la primera! ¡La mejor lucha libre del mundo enfrentando a la segunda, que es la nipona! ¡Ay, ay, ay! ¡Paz y progreso el lema de Japón! ¡El toque de espaldas que no llega por parte de Titán! ¡Y ahí en la esquina, del lado derecho de su aparato receptor, apareció Kumura! ¡El gladiador que lleva como 25 años en México! ¡Y ya aprendió a decir, hola, ¿qué hace? ¡Hola, ¿qué hace? ¡Luchando o qué hace! ¡Y mientras tanto observamos de nueva cuenta! ¡Llaveo! ¡Contra llaveo! ¡Sólo en el templo mayor de la lucha libre, la arena México! ¡El deporte espectáculo por excelencia! ¡El toque de espaldas! ¡El sol no llega a la arena, no llega el mar! ¡Luces! ¡No llega cámara! ¡Ni acción! ¡La barrida en mero estilo de Hernández Lash! ¡El nipón sobre Titán! ¡Y ahora con la patada está fallando los dos, mostrando flexibilidad total! ¡Bien! ¡Por este duelo! ¡Bien por el joven Titán! ¡Y ahora aparece Okumura! ¡Hola, ¿qué hace? ¡Luchando, ¿qué hace? ¡Miguelito Linares y Rodríguez! ¡Aquí tenemos, señoras y señores, al espectacular Máscara Dorada! ¡Frente al pelo de Coco Viejo! ¡Okumura! ¡Primera caída para todos ustedes! ¡Toma de referí breve! ¡Toma la cintura, el candado a la cabeza! ¡El llaveo y el contra llaveo! ¡Un candado japonés, candado de frente! ¡Ahora el que intentaba era Máscara Dorada! ¡Pero se va con martillo al brazo! ¡Rompe perfectamente! ¡Y la respuesta de Máscara Dorada! ¡La lucha ahí! ¡En ese terreno, el más difícil de todo, a ras de lona! ¡Y cerca de las acciones, Adolfo González, la bestia negra! ¡Encargado de impartir justicia en esta lucha! ¡Y ahí tiene usted al jalisciense Máscara Dorada! ¡Frente a este oriental! ¡Vamos a ver otra vez qué es lo que intenta el japonés! ¡Pero Máscara Dorada! ¡Tiene esto la habilidad, la rapidez de movimientos! ¡Que en este caso me parece, dado el estilo de Titán y Máscara Dorada, es veneno puro para los japoneses! ¡Esa velocidad, Lopardo Magadán! ¡Pero es así Miguel! ¡Aquí está Super Porky! ¡El capitán del equipo mexicano! ¡Y capitán de los técnicos! ¡Entra también el comandante en jefe de las huestes amarillas! ¡A los japoneses! ¡A estos nipones que vienen a toserle a los propios en su patio! ¡Buena cachetada de Taichi, el luchador de cristal! ¡El que se puede romper a las primeras de cambio! ¡Súper Porky lloró, lloró! ¡Pero finalmente se recuperó! ¡Vamos a ver de qué cuero salen más correas! ¡Cuál es tu pronóstico, hijo del fantasma! ¡Definitivamente la avalancha al varado va a salir adelante! ¡Porky nos va a demostrar cómo le está haciendo en este momento! ¡Que tiene mucha más fortaleza, mucho más tonelaje que Taichi! ¡Ahora recordemos que hace ya algunos ayeres máximo le quitó la cabellera a Taichi! ¡Es cierto, se fue llorando a Japón! ¡Todo pelón! ¡Y ahora viene Taichi a toda velocidad! ¡Porky! ¡Saca la panza! ¡Y logra contrarrestar la velocidad que quería imprimir el Nipón! ¡La lucha está en su mejor momento, Miguel Linares! ¡Y viene Taichi por la venganza! ¡Vamos a ver! ¡De lado a lado! ¡Y ya lo espera! ¡Súper Porky! ¡El gran brazo de Plata utilizando su tonelaje! ¡Y se prepara para el vuelo! ¡Pero diciendo mejor lo dejo para otra ocasión! ¡El que vuela es Titán! ¡Ahí desde la cuerda! ¡Jugándose la vida! ¡Y ahora, como de problemas, le cae encima a Porky! ¡Y máscara dorada que se encarga! ¡Ahí de Navajague! ¡Toque de espaldas! ¡La rama invertida! ¡Tres segundos! ¡Fuera! ¡Los técnicos! ¡Los mexicanos! ¡Hijos del fantasma! ¡Se lleva la caída! ¡Magnífica caída! Porky demostrando ese carisma que tiene Titán, un gran ídolo y bueno, máscara dorada que pasa la prueba de la alcoholemia caminando por la tercera cuerda. Así es, así es, hijo del fantasma, observamos, revivimos la gloria, revivimos el pasado, rompe la constante de la gravedad de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, el vuelo en reversa, mami! ¡Titán en reversa, mami! Mientras tanto, de un lado a otro, hola, ¿qué hace? ¿Siendo aplastado o qué hace? ¡Es lo que le está diciendo Porky después del pozole que se desayunó! Y ahí al fondo de su aparato receptor, el movimiento con toque de espaldas, cuéntale ya, mi hermano, a la una, a las doce, a las tres, los gladiadores técnicos se la llevaban. Este es Namahage, también aparece Taichi y el rey del hola, ¿qué hace Okumura? Este es Titán representando a México, la patada que no llega y observen de una esquina neutral hacia la otra, donde se juntan los vértices, lo que está haciendo Titán, es fenomenal, Casanova, Discal y Magadán. Hola, ¿qué hace? ¿Así o le pego más fuerte? Bueno, aquí está, este que es Titán. De Mahage, buen tacle, casi volteó al mexicano, como quiso, buena patada de Titán. El jalisciense llevando la mejor parte, el referee muy cerca de las acciones, viene Titán. A la una, a las dos, ¡ohle de esta manera! ¡Bolas! Este es Okumura. Hola, ¿qué hace? Okumura, tratando de sacar de balance a Máscara Dorada, pero para hacerlo se necesita, como en la bamba, una poca de gracia y otra cosita. Buen salta de Máscara Dorada, puede seguir adelante, Máscara Dorada a la una, a las dos, ¿qué te pareció, hijo del fantasma? Luchadorazo, 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 Máscara Dorada, mis respetos, la manera en que pulverizó al hola que hace con alopecia. Así es. Taichi y brazo de plata, conocido ampliamente allá en el Imperio del Sol, naciente, brazo de plata. Muchísimos viajes al Japón. Y ahora, ahora a base de rudeza, Taichi, tratando de imponer condiciones, ahí, tallándole la frente al gran brazo de plata. Y lo va a llevar al lado contrario, de forma diagonal. ¡Uh! Patadón, agarrándolo de su puerquito, ahí, Taichi. Sentado ahí sobre la cuerda inferior, y va por él, Taichi. Y otra vez, hacia la esquina. Y aquí viene el japonés. Vaya cachetadón. Cosa que molesta, porque... Y viene así, por la venganza, Lombardo. Sí, Taichi se queda quietecito. Lo pueden quebrar. Taichi se ve muy listo. Y logra hacerse a un lado con esos reflejos felinos. Dos japoneses, uno mexicano. Es el mexicano el que sale por cuerdas. Y Máscara Dorada tiene la misión de rehacerse, de regresar las aguas a su nivel. Situación que se ve casi imposible. Mamá Hague. Con calma. Yéndose de repente a toda velocidad y logrando contactar con el mexicano. Ya lo tiene. El mexicano Máscara Dorada. No carbura. Viene el japonés a todo galope. Réferi contando a tres latinos. Corazón que se detiene. Fuera Máscara Dorada. Entrada de Titán. Me parece que solamente para recibir más castigo, hijo del fantasma. Ahora es el momento para que nuestro ídolo Titán muestre de qué está hecho y revierta estas tarjetas. Así es, así es. Y lleva una a la otra. Me lo andan expulsando. Observamos a Titán. Pongan atención. Se quita los pantalones como Sergio Mayer en sus tiempos mozos. Y ahí observamos. Este que es Taichi. Con la patada, con la izquierda. El toque de espaldas. Cámara, pivote. Y claro que llega el RIN. Amables amigos, señoras y señores, niños y niñas. El triunfo es para mis rudos. Estoy feliz. Ganaron mis rudos. Voy a llorar de la emoción. Vamos a hacer una fiesta en el PH del amor, querido Mickey Mágico Musical. Pues así es a las cosas, señoras y señores, amigos aficionados. El público aquí observando detenidamente lo que sucede en este cuadrilátero cuando estamos ya en la baja de la repetición. La plancha. Al estilo ahí. De la bajaje. Sobrebáscara dorada y después vendría Taichi. Para llevarse a Titán. Simplemente lo mantenía ahí. Se ve por atos pegados en la lona. Tres segundos fuera. Y aquí estamos ya. En esta que es la tercera caída de pronóstico reservado esto, hijo del fantasma. Yo creo que lo que le hicieron a aquel monito en la caída intermedia tiene que ser saldado por Super Porky. Y esperemos que saque la casta Alvarado y en estos momentos nos regale un aplastamiento sobre Taichi. Como auténtica maquinaria de destrucción efectivamente. El hijo del fantasma licenciado en relaciones internacionales del Anáhuac del Norte. Allá si hay ladies. Saludos, saludos a la alma mater. Claro que sí. También saludos a Manuel Alonso y a Iván Alonso. Y no es el delantero que jugó en el Toluca. Mientras tanto, el panzazo es por parte de Super Porky. Más de 130 kilogramos de puro músculo. ¡Ay, ajá! Y ahí, castigando en una de las esquinas del campo de batalla, en el centro del cuadrilátero, donde las placas tectónicas vibran. Y el referí en el centro del cuadrilátero dice, vámonos que hay lucha. Casanova de Iscali Magadán. Aquí nos tenemos, Leo Reaño. En este rombo de batalla de 6 por 6 caliente. Super Porky. Empieza a ordenar a los japoneses. Que parecen dominós. Y Taichi no ingresa. Taichi con esa técnica de dilación. Dentro de Okumura. Tantos términos como para decir que Okumura es pelón. Y ahora, aquí está Máscara Dorada. Y nada más, frente a frente, estos dos hombres que se conocen a la perfección. Taichi lleva Máscara Dorada a la cueva de los japoneses. Que ahora utilizan todas sus artimañas. Buen codazo de Okumura. Buen movimiento de Namahage. Buen castigo en la frente y en la nariz. Queda en malas condiciones el jalisciense. Entrada de Titán solamente para recibir más castigo. ¿Cuál es la fórmula, hijo del fantasma? Tienen que redoblar esfuerzos. Aquí los rudos están utilizando técnicas bastante efectivas. Y obviamente, utilizando el reglamento justo al límite. Bueno, pues ya como que se les vino la noche encima a los mexicanos, a los técnicos. Se ha complicado esto. Y bueno, pues ahí está la bajada sobre Titán. En problemas también el Kemonito. Bueno, pero al Kemonito le gusta eso, ¿no? No, ¿a qué le va a gustar eso, eh? Vaya manera de castigar al Kemonito. Y está ahí chillaba en la esquina ruda. Ahí tiene usted al pobre de Kemonito. Ahí está regodeándose el Kemonito. Le encanta que lo tomen en cuenta y que jueguen con él. Ahí está Super Porky. Qué estampa de gladiador. A Porky lo conocen. En todos lados. Porquí va en la calle y se va atorando como chal. Y es que todo el mundo lo quiere saludar. Todo el mundo tiene que ver con Super Porky. Pasa a la panadería y le invitan pan o pastel. Pasa a la fondita y le invitan de comer. Nada más, señoras y señores. Este Super Porky, el gran personaje de la lucha libre. Titán desde todo lo alto. Qué buen salto. Máscara, máscara dorada. Sin tocar baranda, sin tocar baranda, logra contactar con esas tijeras. Porquí, porquí, porquí. Utiliza la gravedad Miguel Hinares. Aquí viene el Kemonito, la planchita. Y así como Kemonito se aventó, aviéntate. Tú a pedir internet de cablevisión. El vuelo fenomenal. Máscara dorada lo quiere hacer desde la tercera. ¡Impresionante! El vuelo en reversa, mami. Señoras y señores, niños y niñas. Y ahí aparece el duelo que todo México quiere ver, Miguel. Espectacular, vuelo, sensacional. Nosotros tenemos aquí a Titán. Sorprendido Taichi. Ahí se lo está llevando. De la base lo tiene ya. Dos, tres, fuera. ¿Qué te pareció Fantasma? Esto es lo que distingue a los luchadores técnicos de los rudos. La magia, el momento de poder reaccionar. No sabemos qué le está ocurriendo a Taichi. Yo me imagino que están ardidos por la manera tan impresionante de demostrar el talento de Titán. Triunfadores de este encuentro. Titán, Máscara Dorada y Super Morky. Me encantó esta lucha. Me gustó la manera de reaccionar de mis compañeros técnicos, de los compatriotas, de los mexicanos, mostrando por qué la lucha libre mexicana es indudablemente la mejor del universo. Lucha internacional. Ganan los mexicanos luciéndose en todo su esplendor. Una batalla caliente. Qué bonito también mostró que ha aprendido los secretos luchísticos. Y viene este pecho con pecho impresionante. Cero visibilidad en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y terminaban con esto. Qué manera tan acrobática de desarrollar la lucha libre. Aquí nos muestra Titán la evolución de la lucha libre. Lo que es hoy en día el cielo y el suelo. Nosotros regresamos a la emoción de la lucha libre profesional con este Taichi ardido. Japoneses estamos demostrando Titán, Super Morky y Máscara Dorada, la mejor lucha libre, la mexicana. Esta vez le demostramos a esos japoneses de lo que estamos hechos y de lo que somos capaces. Los dejamos estampaditos, estampaditos, mis japonesitos. Y recuerden que faltan 34 días para el 80 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¡Uy! 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 30 de la noche, todos hasta el Templo Mayor de la Lucha Libre en la Arena México! ¡Noche de rudos, mano a mano espectacular! Último guerrero contra su alumno más rebelde, el Rey Escorpión. ¡Esta fue la cartelera del Consejo Mundial de Lucha Libre! ¡Te esperamos! Miernes espectacular de Arena México, 20 y 30 horas, 16 de agosto. Rumbo al aniversario 80 del Consejo Mundial de Lucha Libre. Estrellas como Donador, La Sombra, Máximos, Edlantes, Nego Casas y por supuesto yo, Marco Corleone. 16 de agosto, Arena México. ¿Qué tal? Yo soy Niebla Roja. Y yo soy Euphoria de los Guerreros Laguneros. Para recordarle a esos revolucionarios que no se olviden de nosotros, porque los vamos a destruir. Y recuerden los estetas del aire, junto con Gran Guerrero y Último Guerrero, la mejor organización del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y recuerden, el Consejo Mundial de Lucha Libre y Televisa Deportes sí cumplen. Estamos en el invitado especial. Interrumpimos la señal de su aparato receptor, porque esta es la sección que tanto les gusta, la del invitado especial con la guapísima y flamante ganadora, Diana Anaya. Ya esté para acá, Diana. ¿Por qué tan chiveada? Porque me pongo nerviosa a los rugos. Vámonos y cómo estás, ¿bien? Bien. Qué bueno. Pues a toda la afición le preguntamos a través de la página de Internet del Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿cuántas veces y con quién ha sido campeón de parejas el último guerrero? La respuesta por algo estás aquí, guapísima, Diana. Fue en seis ocasiones, las tres primeras fue con el Rey Bucanero, luego con el Doctor, luego con Atlantis y luego con Dragón Rojo Jr. ¿Neta tantas? Pero dijiste como cuatro, ¿no? No, porque fueron tres con el Rey Bucanero. Vámonos, ya ves, bien, bien. Tú sí sabes, bueno, vas a poder ver de cerquitas a los luchadores en la Arena México, ¿gustas algo más? Los boletos. Ay, bueno, pues ya estás aquí dentro, espérame. Bueno, yo te traigo una sorpresa, que vengan los rudos, por favor. Y habla roja del lado derecho y euforia, ¿cómo estás, brother? Y estos dientos aquí con la máscara del líder de los guerreros laguneros. Perfecto, ¿cómo estás? Muy bien, entregándole aquí, que vean que el Consejo y Televisa sí cumplen. Perfecto, ¿y qué? A ver, la máscara entonces, que se la ponga, póntela, por favor, Diana. Oye, pero antes un beso, ¿no? Un besito y un sándwich, ¿por ahí? Sí, no importa si decir. Pero denle el besito bien. Bueno, ya también yo quiero salir en la tele, ya, calma, calma. Bueno, señoras y señores, continúen participando, ya saben, en www.cmll.com, ahí viene la pregunta y el correo electrónico, ¿a dónde hay que responder? Y esta es la mejor lucha libre del mundo, ¿cuál es? La del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¡Ahí, vámonos! El auténtico Adonis de la Lucha Libre, aparte es modelo, aparte es actor Marco Corleone. Los chinitos en cámara Phantom, conocido como el guapo de la colonia Guerrero, él es Rowe. Debutó en el gimnasio Ranger a los 13 años de edad, la auténtica sensación, el halcón galáctico, la sombra. Desde lo más profundo del inframundo, el calor se siente en la arena México cuando aparece a... Su cuerpo, su musculatura, no conoce la grasa, él es el kaiser del infierno, me he visto. El auténtico depredador del aire, capaz de conseguir lo que sea solo por triunfar, Volador Junior. Un encuentro super estelar en relevos australianos, lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo. Capitán del bando rudo, Volador Junior. Capitán del bando técnico, La Sombra. Así llegan los rudos a este combate, serán sí, señores. Hoy ya descalificó el tirante. Están utilizando ahí los bats, hijo del fantasma. Muy mal, muy mal por los rudos. También estos dos hombres, estos dos hombres también ya firmaron el compromiso de máscaras, pero qué manera tan negativa de empezar la lucha. O sea, ya valió, ya valió. Hoy el tirante ni siquiera nos dejó sentarnos bien. ¿Cuál tirante? Ya ves que ya hay dos. Hay dos, ¿verdad? ¿Cuál de los dos? El que está ya en el rumbo de batalla de 6x6. No se vale, caray, o sea, ha sido la primera caída más rápida en toda la historia. ¿Por qué hace eso el tirante? Sí, rompió el récord. Anda muy quisquilloso ese hombre. Por favor, dile algo a tu compadre, Miguel. No. Es compadre de Bagadán, ¿eh? ¿Es compadre de Bagadán? Sí, sí, sí. Bueno, pues aquí está Marco Corriore, pero socio de Miguel. ¿Qué manera de arribar al cuadrilátero de los dos? ¿Ve usted? Aquí el momento en el cual estaba enviado la espalda, llegaba a Berro y la descalificación que no se hace esperar. Ay, o sea, aparte del luchador profesional, entonces tiene la espalda bien trabajada, ¿o no, Fantasma? Muy trabajada, pero esto está fuera, absolutamente fuera de la ley, fuera de todo orden. Ya, Fantasma, ¿qué te está pasando con tus comentarios? Para levantarle un acta administrativa a todos los rudos en este momento. Al rato ya lo vas a querer hasta demandar, vámonos. Recio, señoras y señores, niños y niñas, a la segunda, la segunda, la segunda caída. Volador Junior, a Berno y Mephisto, viene enfrentando a Marco Frutti y a Di Mare Corleone, a la sombra y a Rush. Aquí observamos a la sombra, ¿cómo está? Como ropa en tendedero de vecindad en la colonia de doctores. Mientras tanto ya lo pone de pie, Volador Junior, lo jala de la máscara, ¿qué duelo? Veremos en la lucha súper estelar de los 80 años de la mejor lucha libre del mundo. Un cuadrangular espectacular de máscaras, Miguel. Así es, efectivamente, ahí van a estar estos hombres, Volador y la sombra. Y vienen ahora los hijos de la Berro, así sostienen a la sombra, para que Volador haga de las suyas. Aquí, en este movimiento, en este espaldazo mortal hacia el frente, librando la cuerda superior. Llega Rush, aquí está la repetición, vea usted, el impacto ahí que se lleva a la sombra. Y ahora Rush, que se encarga de haber ropero al rescate. Volador pide el apoyo ahí de este que es de Mephisto. Y así van a atacar al de Tala Jalisco, Leonardo. Tal es así, Miguel, y aquí viene la artimaña del montonero. Rush a toda velocidad, solamente se le ve el humo. Y aquí, Mephisto, lo deja tranquilito. Le da su tranquilizante. Rush, todo relajado, busca la puerta más cercana, y hace la seña de amor y paz. No pasa nada, todos somos hijos de Dios, dice. En el momento en que Marco Corleone tiene que salir también por la puerta del otro patio. El tirantes se da vuelo haciendo señas a diestra y siniestra. No sabemos qué dice, pero él está marcando muchas cosas. Bueno, pues vamos a seguirle la corriente al tirantes de que sí sabe el reglamento. Ahí está Mephisto. En franca persecución sobre Marco Corleone. ¿Cómo ves esta caída, hijo del fantasma? Ojalá que pueda reaccionar Marco Corleone, que el águila italiana que está regresando a los cuadriláteros después de una lesión. La sombra, un gran luchador, para mí uno de los mejores de la actualidad, que además acaba de sufrir una lesión, un esguince en uno de sus tobillos, y lo tenemos aquí batiéndose en duelo con el volador. Esperemos que la lucha se componga, que Rush pueda demostrarnos por qué es el toro blanco. Eso es cierto, lo del esguince, qué bueno que lo mencionas. Fue la semana pasada y este hombre es un auténtico superhéroe. Y también recordarle a todos los pequeños que nos siguen a través de su aparato receptor en Televisa Deportes, que no lo hagan en su casa, que ellos son luchadores profesionales. Nada más rápidamente, ¿cuántos años llevas tú de luchar? Ya tenemos 13 años luchando. Y para subir ahí al cuadrilátero tienes que tener por lo menos 4 años, ¿no? Pues yo empecé a entrenar desde los 4 años de edad, todas las modalidades de lucha que existen, y para subir al cuadrilátero además de ser valiente y ser fuerte, tienes que tener un profundo respeto por este deporte. Efectivamente, y la patada a la filomena por parte del volador junior. Estos rudísimos están al ataque fenomenal con toda la energía, la proteína, el carbohidrato y la estamina. De un costado a otro la danza del coyote y el correcaminos, las tijeras voladas son por parte de la sombra. Hace que se levante la gente en el Templo Mayor de la Lucha Libre, inaugurado en el año de 1956. Pero se baja el ritmo, queridísimo Miguel Inarcy Rocks. Bueno, pues aquí está Rush frente a Berno, y se la va a llevar así de esta manera. Y luego el remate, pero llega a Mephisto ahí, al rescate de su compañero. Estos son los cinco de la Berno, y ahí precisamente mostrando la sincronización, el ataque en Sociedad, esquiva ahí Rush, y llega con patadas sobre Mephisto, hace fallar a Berno, y ahora Marco Corleone, el águila italiana. Y no lo puede creer a Berno, Marco Corleone cuenta con el apoyo del público, y tendrá que echarle ganas al asunto Valora E, para enfrentar a Marco Corleone. Y ahora viene Rush, así, por encima de la tercera. Señoras y señores, estamos en lo más excitante de esta lucha. Viene Marco, Marco Corleone, el urreño. Impresionante, y así como voló Marco Corleone, vuélale a pedir tu internet de cablevisión. El duelo fue espectacular por parte del Frutti Di Mare, y este es el duelo que todo México quiere verse, verán las caras. Junto con el último guerrero y junto con Atlantis, observen a máxima velocidad, metiendo primera, segunda, tercera, cuarta, el full injection, el nitro. Y ojo, con el castigo ahora sobre el maestro, sobre el profesor Tirantes. El castigo, ¿qué pasa? Yo no entiendo. Hay un foul, le quitan la máscara, el toque de espaldas a la una, a las dos y a las tres. Esto es una confusión, Miguel. Bueno, pues aquí está el triunfo. Los técnicos, Marco Corleone, Bruce y La Sombra. Primera por descalificación y esta segunda, así de esta manera, decreta la victoria el Tirantes. Definitivamente una manera peculiar de ganar, pero yo creo que en este tipo de compromisos, esta va a ser la estrategia, ganar a como dé lugar. Volador trató de faulearlo y La Sombra dijo, bueno, pues si vamos a entrar en ese tipo de atmósfera, pues vámonos. Pero el técnico no puede hacer eso. Sí, no. No te vayan a regalar nada, porque le voy a demostrar a mi público, los depredadores. Te voy a enseñar la cara de vendequesos y rancheros que eres, porque para mí está muy perfecto. Vendequesos y rancheros. Vendequesos y norageros. Vendequesos y maravillones. Y NO ES EL VOLADOR. LA SOMBRA VA A SALIR ADELANTE EN ESTE COMPROMISO. SI SE ENQUIVOÓ VOLADOR. NO VENDE QESOS, VENDE NATA. MUY MAL EL VOLADOR. BASTANTE MAL. LA SOMBRA VA A SALIR ADELANTE EN ESTE COMPROMISO. SI ELLOS DOS QUEDAN JUGANDO SE LA INCÓGNITA, TODO LO QUE TENGO DE LA SOMBRA, TODO LO HA PUESTO A FAVOR DE LA SOMBRA. PORQUE ESTAS TAN SEGURO, FANTASMA. PORQUE ESTE ES UNO DE LOS MEJORES LUCHADORES QUE SE HAN VISTO EN DÉCADAS. EL VOLADOR, OBVIAMENTE. EL VOLADOR ES UN GRAN LUCHADOR. COMPARTIMOS AÑOS DE ENTRENAMIENTO. LO CONOZCO MUY BIEN. SÉ COMO SE VA A CONDUCIR. PERO LA SOMBRA ES UN LUCHADOR FUERA DE SER Y ES UN LUCHADOR QUE VA A PASAR A LOS LIBROS DE HISTORIA DE LA LUCHA LIBRE. YO SIN DUDA ME VOY CON EL VOLADOR. SÍ, VOLADOR LO HA ATENDIDO, LO HA ATERRISADO LAS VECES QUE HA QUERIDO. ES SU CLIENTE. Y SIN EMBARGO EN LOS COMPROMISOS IMPORTANTES, LOS IMPORTANTES DE DE VERAS, LA SOMBRA SIEMPRE SALE ADELANTE. ¿TÚ QUÉ OPINAS, MIGUEÉL? PUES DE ACUERDO, FUERONICO DEL FANTASMA. HAY MUCHAS CLASES EN LA SOMBRA. AQUÍ VAMOS A IR A LA BAJA DE LA REPETICIÓN. ¿QUÉ CLASE DE LANCE? JUGÁNDOSE LA VIDA. BUSCANDO CON TODO LA VICTORIA EL VUELO DEL ÁNGEL HITALIAN MARCO CORLEONE. COMO QUE SE ANDABA YENDO DE BRUCE. Y AQUÍ ESTÁ JUSTAMENTE EL MOMENTO. LA PATADA DE VOLADOR. EL JALÓN DE LA MÁSCARA DE LA SOMBRA. SE LE ATORÓ LA MÁSCARA DE VOLADOR. ENTRE LOS DENOS, ¿NO? MIGUEÉL. Y LUEGO EL TIRANTES QUE SE LANZA. MI TARDO, MI PEREZOSO. VÉAN A NAMÁS. OYE, SI LE PEGARON EN... BUENO. AHÍ ESTÁ EL ACABOCE, SEÑORAS Y SEÑORES. EN PRIMERA NO HABÍA SIDO FAUL, ESTÁS DE ACUERDO. DE ACUERDO CONTIGO. NO, NO, SÍ FUE FAUL DE FÍCTIVIO. NO HABÍA SIDO FAUL, FANTASMA. LUEGO LE QUITA LA MÁSCARA A LA SOMBRA, QUE MÁS. SE ATREVE A QUITAR. ES UN LUCHADOR QUE TIENE UNA AGILIDAD MENTAL MÁS ALÁ DE LA VELOCIDAD DE LA LUZ. AHÍ REACCIONÓ Y NOS DEMOSTRÓ QUE A PESAR DEL DOLOR ABDOMINAL QUE SENTÍA, LOGRÓ SACAR LA CASTA Y LE QUITÓ LA MÁSCARA. SI SE VE MAL, NO? SÍ, SE VE MUY MAL. MUCHÍSIMAS GRACIAS POR LA INVITACIÓN. ESTOY MUY CONTENTO DE HABER ESTADO AQUÍ EL DÍA DE HOY NARRANDO LA MEJOR LUCHA LIBRE DEL MUNDO. 80 ANIVERSARIO EN PUERTA Y VAMOS, VAMOS A VER LA REACCIÓN DE LA AFICIÓN. ALğanVADA A LOS TÉCNICOS. ARInBA LOS TÉCNICOS. PARA VER NO A VER. ESO ES LA REACCÓN AL AFICIÓN ESTA Mari ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.